Dos amores en mi vida La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer La otra es una virgencita y es más dulce que la miel Voy a escoger una y otra, uno más pronto y más volado Y no se me van las dos y me quedo bien plantado La culpa yo no la tengo de que me quedan a mí Solo que levanten tierras pa' quitarme la de aquí Una de las dos que deje y otra que me va a tocar Pa' que no se sienta ni una con las dos que deje Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto que no hay yo cual escoger Una es dueña de mi vida, la otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de lados es mejor Adiós, cosita, se van los gancheros dados Adiós, amigos, amores Adiós, amigos, amores en mi vida, dos amores en mi vida Adiós, amigos, amores en mi vida